Con los santos cada día Con el Padre Jean-Pierre Vizembar 4 de diciembre San Juan Damasceno, escritor, nació en Damasco, Siria, hacia el año 675 De familia árabe cristiana Se llamaba Yahya ibn Zargun ibn Mansur Sucedió a su padre como ministro de Hacienda del califa Yazid de Damasco Pero quizá por las tendencias anticristianas del califa Se retiró al monasterio de San Sabas cerca de Jerusalén Allí fue ordenado sacerdote Profundizó su formación teológica Y se preparó para el cargo de predicador titular De la Basílica del Santo Sepulcro En esa época El emperador de Constantinopla León III elisáurico Inauguró su política iconoclasta O sea, de destrucción de las imágenes sagradas Cuyo culto consideraba que era un acto de idolatría Como Jerusalén no dependía de ese emperador Sino del califa de Damasco San Juan Damasceno podía responder con libertad Escribió tres discursos a favor de las sagradas imágenes San Juan Damasceno respondía Que nosotros no adoramos las imágenes Sino que las veneramos Adorar es creer que una imagen es un Dios Que puede hacer milagro Venerar es rendirle culto Porque la imagen nos recuerda a un personaje que amamos mucho Como por ejemplo Jesucristo, María o un santo San Juan decía Lo que es un libro para los que saben leer Es una imagen para los que no leen Lo que se enseña con palabras al oído Lo enseña una imagen a los ojos Las imágenes son el catecismo de los que no leen En todos nuestros pueblos Tenemos la imagen de Bolívar No la adoramos Le agradecemos todo lo que hizo por nosotros Murió en el año 749 Fue declarado doctor de la iglesia Esto fue con los santos cada día Texto y narración Jean-Pierre Vicenbach Sacerdote de la Compañía de Jesús Edición y musicalización Radio Querigma En conjunto con la parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo Señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo Señor Porque vos me lo pediste Y me cuesta tanto seguirte Si te llevaste a tu Y me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo Señor